Estamos en el parque, en el parque, ¿qué parque es? Bicentenario. En el parque Bicentenario, aquí donde está nuestra derecha. ¿Y espalda? Nuestra derecha está la águila, esta águila metálica que representa la sangre de los victorenses. Representa las pitallas que se dan por acá. El betabel, muy rico en el caldo. Mi mamá lo ha servido con agua nomás y usted lo come así. Con sal y limón. Con sal y limón, riquísimo el betabel. Y pues a nuestro costado, en nuestra espalda, que era el Congreso Estatal de aquí del Estado de Tamaulipas. La fauna, la flora y la fauna. Sí, de aquí del parque, muy endémica de este lugar, sobre todo por los árboles de la sierra. Pero bueno, ya estamos aquí. Y pues ya me conocen, yo soy Huerta Rey y ella es pues, no importa quién sea ella. No todos se conocen. Porque claro que no. Mil ocho mil. Esta tarde vamos a hablar de los acontecimientos que han marcado ciertos episodios aquí en Ciudad Victoria. No sé si tú te acuerdas, yo me, ¿ya terminaste de maquillar? Sí, ya. ¿Ya podemos empezar a hablar? Yo nomás una manita de gato con eso de la vida. Sí, pero qué gato. ¿De dónde es el gato? Aclaremos. Un tigrote de los más grandes que hay. De los distintos. No sé si tú te acuerdas que una vez me caí, entonces yo estaba llore y llore, y se me quedó pegado un hilo de la rafia con el que he probado los cuernos, se me pegó en la rodilla. No, yo no supe de ese acontecimiento. Yo apenas si me acuerdo. Este, como en el año dos mil dieciocho, mira ya se ve una bola verde, arriba, como en el dos mil dieciocho, se hizo famoso, viral, un chavo, porque venía en la avenida de, ¿qué avenida es? No lo recuerdo. ¿Ya te acordaste cuál? Creo que es José Sulaiman, creo que es esa, o fue en el libramiento de la central, no me acuerdo. Se viene en contra el chavo, ¿verdad? Entonces venía bien happy. Sí, venía muy feliz porque se acababa de fumar un cigarro de marihuana, entonces la marihuana lo que hace, pues, ¿verdad? Se sabe que eleva los niveles de ciertas sustancias en nuestro organismo, pero no vamos a hablar de eso. Entonces ese chavo se hizo muy viral y estuvo nominado a los MTV Miau en ese año, junto creo que con Las Pérdidas y otras personas. ¿Cómo se llamaba el chavo? No lo recuerdo, la verdad. No me acuerdo. ¿No te acuerdas de él? No, o sea, sí me acuerdo. Un gordito chino que gritaba, Vanessa, mi amor. Sí, o sea, sí recuerdo todo el show que hice y que armó y así, ¿verdad? Sí. Sí, pero no recuerdo su nombre, pero si lo veo sí sé que es él porque, ¿verdad? Porque como fue demasiado viral, su cara, ¿verdad? Pues sí, conocido. Ajá, conocido, sí. ¿Tú te acuerdas de algún otro caso? De algún otro caso. Yo me acuerdo de uno, pero a ver. A ver, este... No, no me acuerdo. Yo tengo demasiada mala memoria, muy mala memoria, pero desde el que más me... O sea, de ahorita el que me acuerdo, sé que se me vino a la mente, fue el que pasó ayer por la mañana. No sé si lo viste, lo estaban pasando también por los periódicos de aquí, de los locales, sí. De un muchacho que creo que andaba en una fiesta en una alberca, no sé si lo viste. Y que el mono creo que ya iba para su casa y se le hizo fácil irse en bóxer. Y este... ¿Era bueno? Digo, ¿cómo era? No sé, no lo vi, la verdad. Sí, muy buena que no lo viste. ¿No lo vi? Hácelo, digo. Pero este... Según pues iba en bóxer y que choca al mono. Chocó. Y pues llegó tránsito, ¿verdad? Y pues los... Pues sí, los personas que se encargan de ahí de ver el peritaje y todo ese rollo. Y pues en bóxer. Ahí se le veía el paquete. Yo no alcancé a ver el paquete, ¿verdad? Pero nomás duro la nota. Yo ni la nota. Pero hay que buscarla. Pero entonces pues ya va a ser algo emblemático aquí. Aquí, señor Victoria. Y así, deja tú y puras cosas así de esas chistosas. Ay, no. Yo me acuerdo... No, todavía no estaba de todo este rollo de las redes sociales. Yo sé que me veo chavillo, huerquillo, ¿verdad? Pero pues no. Ya tengo 25 años, entonces... Por dos, 25 por dos. No, no, no. Tú no, yo. Me da todo el lado de mí. No de ti, ¿verdad? No sé si tú te acuerdas cuando la quinceañera era de tu hermana. Porque tú tienes una hermana. Bueno, idéntica a ti, muy parecida a ti. Guapísima. Sí, vequísima, sí. Bueno, entonces... Cuando la quinceañera era de tu hermana, allá por el dos mil... ¿Qué fue? Cinco. Dos mil cinco. Septiembre del dos mil cinco. Ah, bueno. Se hizo un borlote... Ay, qué bonita tu pulsera. Sí, gracias. Yo las hago. Sí, qué bonita. Yo las hago. Miren, si quieren pulseritas así, ¿verdad? Mándenos ahí un mensajito. Entonces, me acuerdo que un acontecimiento así muy fuerte, no sé si se hizo muy nacional la nota, porque todavía no estaba Facebook, no estaba Instagram, no estaban las redes sociales, como ahora. Mira, pero en ese entonces, en la colonia... ¿Qué? En la que... Sí. Ay, me estoy... No, madre. Vean, me voy a poner el hombro. Sí. En la colonia moderna mataron a un soldado, en aquel entonces, mucho escándalo, porque todavía no estaba la delincuencia tan fuerte como después. No sé si tú te acuerdas, que mataron a un soldado de llana moderna, que creo que el soldado era bañado y era por ahí, y lo apedrearon, creo, no sé si tú te acuerdas de esa nota. Me acuerdo de esa nota, pero no me acuerdo qué fueron en esas fechas. Sí. No lo recuerdo, la verdad. Yo recuerdo que esa vez, ¿verdad? Que fue lo de la quinceañera de mi hermana y eso, recuerdo que fue cuando mataron por aquí, por este mismo boulevard. ¿Qué boulevard es este? Bulevard Pragedis, Balboa. Este, aquí, a unos cuantos metros, hacia lo que es, ¿verdad? Es la torre, a lo que es, a la, este, Puente a la Moderna, este, mataron, pero a unos policías. Ah, ¿fueron policías? Fueron unos policías, ajá, que eran estatales, que andaban en caballo y era cuando empezaba todo esto del, ¿verdad? Y yo no pretendo que me acuerdes exactamente. Bueno, bueno, te estoy recordando, ¿verdad? Que de lo que yo me acuerdo, sí me acuerdo de esa nota de ese soldado, muy triste de algo que pasó. Ah, ese fue otro. Fue otro, pero no sé en qué fecha fue, creo que no fue en eso, fue, creo un poco antes, pero yo me acuerdo que cuando pasó eso, este, te digo, eran un, eran policías, estuvo muy triste la, la noche. ¿O otro caso que nos puedas contar que te acuerdes? Tú estás más grande, mayorcita. Ya, ya viví más experiencia. Sí, ya tienes más experiencia, quiero suponer. Sí, este, a ver, ¿qué otro me acuerdo? Ya con estos, ya. Espérame, espérame. Es que no, digo, no tengo muy buena memoria, pero sí, sí han pasado varios y me tengo que acordar. Yo me acuerdo de uno, no sé si tú te hayas dado cuenta. En el boulevard, el Pragerís Balboa es muy largo. Como en el 12 boulevard, hay una calle, no sé cómo se llama la calle, que hace una cuchilla. Y si vienes de allá de arriba, del sector de allá de arriba, del 40 de por allá, baja por el, es que no sé, total, hay una esquinita y en la esquinita, ¿qué? ¿Pero por el eje vial? No, 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 en el boulevard Pragerís Balboa. Ok. A la altura del 12. Ah, ok, ya. Donde hay un árbol muy grande, muy bonito. Planten árboles ese pan. A ver, ese es donde está la placita. Ah, hay una placita exactamente, justo ahí, por ahí. Nosotros somos, somos team, personas que no sabemos las calles, nombres de, pero llegas, ¿verdad? Donde está el árbol, donde está la piedra, con santo y seña, pero llegamos. Exactamente. Entonces, un señor se hizo viral porque se estaba peleando. Ajá. Fue como en el 2014 o 15, se estaba peleando y había policías ahí, todo. Y se aventó del techo. Y se aventó del techo y se aventó así, ¡paz! Se hizo, don Chuy, se llama el señor, se hizo viral también en aquel entonces, porque se aventó. Pero tuve entendido, ¿no? Que después de tiempo creo que sí se murió o algo le pasó, ¿no? No, se murió. Creo, no sé. Pero ahí en ese día se levantó. Sí, sí, sí. Y andó como Lázaro. Sí, este, sí me acuerdo de eso. ¿De don Chuy? ¿De qué más me acuerdo? Ah, ya me acordé de otra. De cuando, cómo batalló la colonia moderna para que les pudieran hacer el bendito puente. Este, que, pues como saben, el río siempre se crecía, el río San Marcos. Bueno, no siempre, ¿verdad? Pero de las veces que se creció, aunque llovía mucho, pues se caía, ¿verdad? Este, se llevaba, pues, la fuerza del agua del río se llevaba al puente. Puentes mal hechos, ¿verdad? Como siempre. Y, este, se cayó un, este, un, un transporte de la maquiladora. De la maquiladora, muy viral también, en el 2014. Yo no sé, yo te digo, muy apenas me acuerdo, no tengo muy buena memoria. Pero eso también fue muy viral. Le mandamos saludos a, ¿cómo se llama la muchacha? Tú trabajabas, ¿no? Yo trabajaba en la maquiladora. En la maquiladora, sí. Exactamente. Pero cuando pasó. Pero cuando era mi sector, entonces recuerdo que llegué y me contaron porque, no, ya estaba en las redes sociales. Ya estaba. Yo me acuerdo que yo lo vi por el periódico. Por el periódico. Sí, yo lo vi por el periódico. Pero ya estaban las redes sociales. A lo mejor no estaba todavía muy fuerte. Sí, ayer. Ya estábamos todos a tirar. No lo recuerdo. Entonces recuerdo que yo llegué, yo trabajaba en esa maquiladora. Saludos a la gente que trabaja en la maquiladora. Entonces. Ay, me fui. Este, recuerdo que llegué y me llegué y me contaron, oye, no, pues, que esta chava, una chava, no me acuerdo cómo se llamaba, que bien golpeada, porque pues en el, venía el conductor en el autobús y se desbarató todo el vado, porque era un vado, se cayó y me contaron, no supiste, no, que se golpearon y pues la corriente, hace su chamba, ¿verdad? De corriente, como tú. Y se llevó el camión. Como yo comprenderé. Sí, como tú comprenderás. Y se llevó el camión y gracias a Dios nadie. Pues no pasó la vida. Ajá, pero se las filmaron como bien. Sí, sí, claro. Pues creo que esa es una de las que más me acuerdo. Que otra, este, este, muy famoso también, el micro que atropelló a la perra. El micro que atropelló a la perra, exactamente. Fue, pues, un acontecimiento histórico, desconocemos realmente. De quién se ha dicho. Sí, sí pasó, sí pasó que la haya atropellado, no, pero pues de rumoraba que era uno de los micos que pasan aquí en los trozos. De las playas, ¿no? De las playas, sí. No sé, de los de dónde están. No, de aquí, del amor, de la liberal, de los morados. No lo recuerdo, yo me acuerdo que nada más hicieron, creo que una canción. Ajá, y que verdad que el micro que atropelló a la perra. No sé quién contó esa anécdota, pero creo que lo atraía mucho Pablo Escobedo, ¿verdad? Sí, personajes de aquí de Ciudad de Victoria. Sí, personajes de aquí de Ciudad de Victoria y Reymondín, ¿te acuerdas? No sé, no me sé muy bien esa historia chusca, pero hasta canción le sacaron el micro. Yo no me la sé, pero. No, yo tampoco. Pero estuvo ahí. Ajá, estuvo chusco eso y tanto que les digo que sacó este, pues, canción. ¿Qué otra cosa? Tú y yo casi nos hacíamos virales en el 2000, ¿el 2000 qué? ¿Te acuerdas? No, tengo. ¿En el de Santa Claus? ¡Ah! Pero, ¿qué año fue? ¿Fue en el 2013 o 14? No, fue después cuando me dio la varicela. Como en el 17, 18. Pues mira, yo tendría algunos 27. Fue como, no, fue como en el 2017, 18. Pero, cuéntales, porque casi nos hacemos virales. No, no recuerdo muy, no recuerdo, te digo, no, no recuerdo bien la fecha, pero creo que, este, fue, fue chistoso, ¿verdad? Porque nosotros siempre con nuestra loquera, ya sabes, andábamos en el, en la plaza del 15. En el patinadero, en el patinadero, fuimos a patinar. Era Libre 17, ¿no? No, fuimos al patinadero. Ese día había patin, estaba la pista de hielo. Ah, que si ponen la pista de hielo, sí. Y nos fuimos un rato para allá, y luego ya supimos que acá, donde es Libre 17, se puso, ya saben, el famoso Santa Claus, donde van los niños, se toma la foto, y muchos niños les dejan las cartitas, ¿verdad? Y entonces, este, pues, aquí mi compañero. Ah, sí, claro, yo siempre tengo que estar en Malia. Eh, le dije, no, no recuerdo. Tú me dijiste, tú dijiste, Santa Claus está allá, vamos a estar. Allá está Santa Claus, vamos a reclamarle, pues, ¿cómo de que, verdad, aquí lo tenemos? Hay que reclamarle, porque nunca nos llegaron estos juguetes que uno, este, vean, el haba de cuando niño. Sí. Y, pues, nos subimos, ¿verdad, al estrado, no sé cómo se diga, este, donde estaba el Santa Claus. Y, pues, ya nos grabamos. Le empezamos a reclamar. Y le empezamos a reclamar. Ese video está por ahí, está viejísimo, pues, ya hace, ¿qué, 10 años, más o menos? Ay, qué tipo, no. Sí, porque, mira, mis hijos tienen 14 y 13 años. Tenía como 7, hace como 7 años. No, ellos tenían como 7. Ahí están las fechas. Bueno, ok, bueno. Ahí están las fechas. Unos 8 años, de 8 o 7 años, más o menos así, ¿verdad? Entonces, este, también, pues, nos grabamos y lo subimos a nuestro Facebook, yo a mi Facebook, que la supe Facebook. Y, sí, tuvo muchas, muchas, muchas visitas. Sí, recuerdo que fui a la casa de tu sobrino, de Pablo, y llegó y me dijo, tío, te vimos en Facebook. Y, así, ¿quién? Mi mamá y yo. Y dijo, Pablo, ¿por qué lo vieron? Dijo, ah, por el video de Santa Claus. Y yo, le dijo, Pablo, güey, ¿casi te hacías viral o qué? Sí, ajá. Casi nos decíamos virales en el esqueleto. Ajá. Y, la verdad, pues, ya saben, verdad, la raza que te ve, amigos conocidos de así, pues, de que estuvo bien padre, estuvo chistoso, estuvo chistoso. La verdad, no lo hicimos con ese afán de que nos hiciéramos famosas, sí. Sí, no divertimos. Ya saben, ¿verdad?, que yo creo que cuando uno no lo hace con esa intención, creo que es cuando pega más. Porque lo haces, este, más que nada, la forma de que tú te diviertes y así, ¿verdad? Y, pues, nada más, pues, eso. Así, así, así. Pues, no, a lo mejor no fue así que muy emblemático aquí en Ciudad Victoria, ¿verdad? Pero, para los que nos vieron. Para, ¿verdad? Estuvo padre. Estuvo padre, ajá. ¿Qué otra cosa? Ay, disculpen mi tos de perro, pero ando un poco en sorrisas. La tos del cuerpo, todo. Eh, pues, otra cosa. A lo mejor no, no, algo chistoso ni malo que haya pasado, pero también de que me acuerdo cuando cerraron Chaparral, el único lugar aquí en Ciudad Victoria donde toda la raza, viernes y sábado, se salía, ¿verdad?, a dar... Se salen porque ya se salen. Se salen, bueno, ajá. Ya regresó el Chaparral. Este, pues, a echarse unas cervecitas, estar un ratillo con los amigos, a, pues, a desaburrirse un rato. Y creo que es uno de los lugares, es un... Yo creo que el lugar más, este... Esblemático. De aquí, de Ciudad Victoria. Y, este... Y, pues, nada, cuando lo cerraron, pues, todos bien tristes. Se hizo muy, muy así... Sí. Que todo se conoció, ¿verdad? Toda la gente, yo creo que se dio cuenta y así... Se hizo dos, me entristece las publicaciones. Sí, porque se cerró eso, pero como dice aquí mi hermano, este, ya se volvió a abrir. No tienes que ser mis hermanos. Mi compañero, ¿verdad? Ok. El adoptado. Sí, gracias a Dios. Este, les digo, ya se volvió a abrir y así, creo que ya se abrió, creo que ya ahorita ya nadie lo pela. O qué o sí. Es que ya, es otra generación. Es otra generación. Porque, por ejemplo, tú, tu esposo no te deja ir al chaparral. Amítalo aquí. Tu esposo no te deja ir al chaparral. No, de verdad no. Y aunque te escapes, si te escapas, te graban ahí y entonces sí te haces viral y tu esposo... Sí, ajá, sí, es verdad, es verdad. Entonces, es la gente de tu edad la que iba a ese lugar. Ya me acordé de otra. Y los chavitos, y los chavitos, y ya se van a... Ya me acordé de otra. Y esta hora sí creo que a todos se van a dar cuenta. O sea, de las, estas muchachas, estas, las muchachas, las que, las que, pues, estaban aquí en el estadio, que se metió el carro de contra y ya se hicieron. Ah, sí, ya hace un año, más o menos. Que hicieron famoso, ¿verdad? El domingo de Barbacoa en el estadio. Creo que también todos esos, digo, esa noticia sí fue demasiado viral aquí en Ciudad Victoria. Todo el mundo supo, yo creo, aquí. ¿Y fuera de aquí? Sí, fuera de aquí también, la verdad. Y pues nada. Si no lo han visto, pero que te interrope, vayan a ver este video de dos personajes muy famosos aquí en Ciudad Victoria. Fue hace como un año o más de un año, ¿no? Bueno, sí, porque fue en marzo del año pasado. Estaban comiendo que la barbacoa y el taco, que la pájaro, que el perro, y pues cual, que se viene el carro en contra, que choca en... En el mural, en un monumento. Ajá, en un monumento. En el monumento de Pedro José Méndez, en el estadio otra vez. Sí, sí. En el estadio, yo creo que hay que ir a ver el estadio para hacernos virales como ellas, porque ahí fue lo del patinaje. Hay que hacer otra vez lo de la barbacoa, eso estuvo chido. Y que venga ahora alguien, ¿verdad? Y te volviste a ver. Sí, bueno, y también este, no sé si las personas, con tal de seguir la tradición o de hacerse viral, o no sé, de revivir el momento, organizaron también que el domingo de barbacoa ahí, y sí hubo gente que fue también y se echaron sus taquitos de barbacoa. Hubo personas también y, ¿cómo se dice? Negocios que quisieron también, pues hacer, contribuir a la acción. Contribuir a la acción de ir y llevar para que la gente se juntara y pues un taquito y así, ¿verdad? Y más que nada, agarrarlo de relax un domingo por la mañana. Fíjate que si llegáramos a ir, este, aquí llevar barbacoa guisada, porque a mí no me gusta la barbacoa así. ¿Sola? No, sí es bien. Fíjate que a mí también, sí me gusta, sí me gusta, y ves que se me antojan así unos taquitos nada más con... Bueno, así me lo como, pero no me gusta. Ajá, pero creo que guisada me gusta más. Con frijolitos, una salsita, sí, claro. Así con su chilito, tomate y cebolla, sí, está así bien delicioso, la verdad. Sí, sí. Me gusta más así, la verdad, también. Sí, a mí también. Ajá. También no sé si te acuerdes... Bueno, pues es que esta nota está interesante porque se repite mucho. Ya ves que cuando vienes sobre el que es... 16... Sí. Sí, sobre el 16. Ya ves que va a ir bien el 16. Sí, sí, sí. Por la parte del estacionamiento del estadio, hay como un monumento, como una glorieta. Ah, ok, sí. Que ahí siempre chocan los carros. Sí, también. Que se murió un muchacho, y luego a la siguiente, como a los 15 días, chocó otro carro, y luego después volvió a chocar otro carro, y ahí siempre chocan los carros. Sí. Y siempre está este... Esa glorieta en los periódicos porque siempre chocan ahí. Viene la gente y como das vuelta, viene muy recio y no se detiene, y es muy... Muy... Constante. Muy común y muy constante que los carros se ensarten ahí. Sí, ajá, ajá. Y no, sabes que como también es una avenida muy transitada, más que nada también por eso, y este... Te digo, como esa avenida que creo yo que es como que muy a fuerza que pasas por ahí, no, no hay precaución, sí, no hay precaución. Y pues sí, como dices tú, creo que esa parte también ya se ha hecho demasiado viral aquí en Ciudad Victoria, donde siempre hay choques. Sí, de hecho, vas y todavía, y todavía está chocada, ¿no la arreglan? Todavía es como que hay no había... Sí, ya, 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 si ves que la arregle el... Vienes a chocar otra vez, como en una escena en la esponja donde un señor está reconstruyendo su casa, se cree y vuelve a pasarla a los meses y se la lleva otra vez, entonces se han de decir las autoridades de aquí, ay, no, ya para qué la arreglamos y cada rato la... Bueno, pues yo te digo, yo tengo mala memoria, yo le sigo con mi mala memoria, no recuerdo alguna otra cosa, pero estaba viendo también el día de ayer que, este... Lo del perro. ¡Córtale! Lo del perro, me dijiste. Ajá, estábamos viendo que se estaba haciendo muy viral, este, donde atropellaron un perrito, este, el que anda ahorita un candidato. El alcalde actual. El alcalde actual y que anda otra vez a reelegir, se anda reelegiendo otra vez para la presidencia municipal, este, el señor Eduardo Gatas, atropelló un perrito. Ajá. Entonces, ahorita yo lo he visto que se ha estado haciendo muy viral porque lo atropella. En lugar de hacer cosas buenas, se hace viral porque atropelló un perro. Porque atropelló un perro. Pero deja tú. Si atropellamos un perro, ¿nos haremos viral? Ah, no sé, este... Mejor una persona. No, no. Que te cae mal. No, no, no. Aquí no lo vuelvo a ir a. Grabamos, lo atropellamos. No, 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 no. No, no, no. Yo no soy tan mal, tan mala onda. No, yo tampoco, pues yo soy de quien te cae mal. Bueno, total que iba, que iba, este, el perrito, no sé, y pues este hombre, esta persona, este personaje de aquí. ¿Otro caso que te acuerdes? Me acuerdo de este que atropellaron a un, a un señor también aquí en el, en lo que es... ¿El mercado? No. Esta avenida muy famosa aquí en la colonia azteca. Ah, la del parque lineal. La del parque lineal. Allí hubo, este, atropellaron a un señor, creo que el señor se atravesó porque iba, ¿verdad? Este, algo tomado. Sí, no sé. Bueno, el parque lineal se encuentra en la colonia de las playas. Sí. Sí, por ahí. Es lo que divide, este, la colonia azteca con la liberal, este, las playas, o sea, ¿verdad? Y hay colonias a un costado y las aztecas en otro lado, ¿verdad? Pues ahí también. Ese, eh, hizo muy viral también, donde llega, este, pues llegan los reporteros de aquí de las noticias locales y le hacen la entrevista a una mujer, ¿verdad? Sí. Preguntando, pues, qué era lo que había pasado. Y esta mujer, este, pues, muy, ¿cómo se puede decir? Este, comunicativa. Sí, como tú. Expresiva. Ajá, como tú. Este, pues, agarra a decir, ¿verdad? Que, que, pues, que las, las personas, los que van manejando, pues, no respetaban los señalamientos de, de tránsito, pues, ya ves que, pues, ahí está, el, ¿cómo se llama? Un semáforo y el semáforo, pues, no servía y que, pues, ahí era muy complicado, ¿verdad? Cuando el semáforo no, no servía, porque como es en cruz, siempre se atraviesan las personas y, pues, los carros pasan, pues, como les da la gana, ¿verdad? No hacen alto y, pues, la señora muy expresiva da su entrevista, su punto de vista, de que no respetaban y que, 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 este, que, pues, hasta las personas iban tomadas y que hasta iban marihuanas, ¿verdad? Entonces, fue muy, fue muy chistoso, ¿verdad? Por la manera en que lo cuenta y fue muy viral también esa, esa noticia. Hace como, ¿qué, un año? No, hace como dos, o a lo mejor tres años. No, menos, dos años. Dos años, mejor. Otro acontecimiento, este, muy viral, bueno, no es de aquí, pero es del estado, por lo menos, el de la señora. Digo, es que, o sea, creo que debemos mencionarlo porque, sí, fue muy, 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 muy viral, pues, a lo mejor hasta en otros países, tú... Otras ciudades. Eh, amiga, Lady Moscow, no sé si te acuerdas, que le preguntan que cómo ve lo, el problema que hay, porque de muchos modos que ella se pone a hablar de la vecina, sí, se pone a hablar de la vecina. Sí, sí, sí. ¿Por qué ese niño? Vení de ella. Vení de ella. Que investigue la identidad de ese niño, ¿por qué? Muy viral eso. Demasiado viral. Porque ahorita todavía muchas personas se la etiquetan, ¿verdad? A mí me lo etiquetan mucho porque... Me acuerdo que cuando salí... Porque te pareces a ella. Yo cuando la vi también pensé que eras tú. Y dije yo, ya está, ¿dónde ande? Sí, ajá, ya la dió. En la forma en que nos comunicamos, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí, sí. Estuvo muy, muy chistoso y fue muy viral. Y ¿qué otro? Este, recuerdo también otro personaje también muy famoso aquí en Victoria. No sé cómo se llama el señor, pero sí lo han de conocer. Este señor que no sé quién lo puso, no sé cómo llegó a ser este... Que ayuda a las personas a estacionarse en la parte esta de... ¿Viene viene? Un viene viene que ayuda a los carros a estacionarse por ahí, por el Mercado Arguelles. Es el Arguelles, ¿verdad? Sí, el Mercado Arguelles. Ahí en el... Es en el que en el 7, ¿qué? Juárez. Hidalgo y Morelos. Ah, en Hidalgo y Morelos. Bueno. Y este señor ahí siempre se pone si lo han de ver, si lo han de conocer de vista. Un chaparrito. Un chaparrito, sí. Este... Se hizo viral también porque lo atropellaron. No sé si lo recuerdas. No, la verdad no. Este lo atropellaron y... Pues gracias a Dios este tuvo buena recuperación y siguió trabajando allí. Que se casó también la nota muy viral, me estaban diciendo hace un momento. Digo, no la vi tampoco. No, yo tampoco no la conozco, pero... Digo, no me la vi tampoco. 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 Yo les voy a hacer mis sinceras también. Casi no veo yo noticias del celular, no. Cuando ya se hacen demasiado virales es porque... Imposible. Ya te, verdad, este... Te llegan... O te lo cuentan en persona. Oye, ya viste el video de tal... Sí, deja. Pero... Total que este muchacho, este señor lo atropellaron. Y este... Salió muy bien después y todo. Muy bien. Y ya, ya salió también que ya se casó. Ya se hizo viral la nota. Otra que sí la vi, sí la viste, sí la vimos, sí la vieron, sí se vio, sí se notó. Fue la de la mochila azul. Ah, no, verdad. Ay. La del muchacho, este, Tamaulipeco, que tiene síndrome de Down. Juanito se llama. Ah, bueno. No, no me sé su apellido ni nada, ¿verdad? Pero este muchacho también, que es de aquí, de Ciudad Victoria, orgullosamente, Tamaulipeco, Tamaulipeco, que es este atleta profesional y es, estaba diciendo que es mundialmente, ¿verdad? ¿Por qué? Campeón. Ah, sí. Sí, en atletismo. Este, este muchacho es viral, sí, aquí en, aquí en Ciudad Victoria se conoce, sí, se conoce porque, pues como lo vuelvo a repetir, este, es campeón mundial en atletismo y, ¿verdad? Con su, este, condición, ¿verdad? Que tiene síndrome de Down, no, en ninguna condición que lo limite a nada, ¿verdad? Pero. Pues, se orilla en estas personas. Sí, ajá. Pero qué padre. Pues yo creo que ya no me acuerdo yo. No, yo tampoco ya no me recuerdo de alguna otra, pero si ustedes quieren que sigamos hablando nuevamente de estas cosas. Y aunque no quieran, vamos a seguir hablando, porque, pues, somos contreras y hacemos lo que nos dicen, que no hagamos y comemos de más y, pues, venimos a estar. Me gusta en la ruende, ¿verdad? Te gusta estar en la ruende, exactamente. En la, en la nota. Sí, tienes cara de eso. Ajá. Entonces, si ustedes se saben o se acuerden de otra cosa, de otros acosentimientos, acosentimientos. Acosentimientos. Acosentimientos, perdón. Sí. Sí. Este, o personas, ¿verdad? Que son de aquí de Ciudad Victoria, que son virales, nos gustaría que nos comentaran. Así es. Y que si quieren que hagamos otro video como este, acordándonos de estas cosas. Ajá. O de lo que hacíamos cuando éramos niños. Ándale. Sí, bien. También, sí, cosas de aquí, ¿verdad? Yo creo que también estaría para ir a la Plaza del 15, a la Plaza del 8, al Parque Tamás. A hablar, sí, exactamente, de lugares de aquí. Sí, verdad. A las que, bueno, lo dejamos para otro video mejor. Sí. ¿A dónde puedes ir? O a donde antes, ¿verdad? Nos llevaban antes. Sí. Sí. Estaría muy bien. No, pues, muchas gracias. Pues, sí, bueno, ya nos quedamos aquí, estamos, seguimos en el Parque Bicentenario. En el Parque Bicentenario. Sí, de aquí de Ciudad Victoria, pues, aquí pasa el Boulevard Prageis Balboa, Libramiento Naciones Unidas. Venganse un ratillo a agarrar el fresco, ahorita con estos calores. Sí, está fresco, está padre. Está rico, está agradable, está silencio. Pues, venganse un rato nada más. Y ya. Y ya. Así a platicar, echar argüen de relajo y así bien padre. Ahorita que vamos a cortar, vamos a hablar, pues, de la gente, ¿verdad? Del muchacho de la bicicleta, playera blanca, gorra negra, bicicleta azul. Vamos a hablar de las señoras que están acá a nuestro costado, que nos están viendo y se nos quedan viendo como chicas, que las tengo grabando ahí nomás, ahí están las señoras. Ahorita, pues, te las paremos a enseñar, pero luego se van a enocar, ¿verdad? Bueno, ayúdenos a compartir y otra vez esperamos que les guste, que nos sigan, que nos compartan, que nos echen en la argüende y así, ¿verdad? Y nosotros hablamos de lo que ustedes quieran. Y aunque no quieran que hablemos, vamos a hablar, que hablamos de la gente, ¿verdad? De la gente. Sí, más que nada. De tu gente. Bueno, entonces nos vemos en otro video y pues muchas gracias por vernos y escucharnos. Bye. Adiós. Les voy a enseñar un poco el águila, la torre, para que lo vean aquí en Ciudad Victoria.